A partir del próximo 1 de febrero, el horario de cruce de carga en Puente Córdoba Américas se ampliará dos horas más. Autoridades binacionales acordaron ampliar dos horas más el horario de cruce de carga en el Puente Córdoba Américas, una medida que entrará en vigor a partir del próximo lunes. Tras reuniones entre autoridades de ambos lados de la frontera y con el objetivo de agilizar el cruce de las mercancías que se exportan en este cruce, se acordó que por un periodo de 90 días extiendan el horario, se dio a conocer a través de la oficina de CBP. En el acuerdo se dijo que serán dos horas más las que tendrán los transportistas para cruzar hacia los Estados Unidos, por lo que el horario será de 6 de la mañana a 4 de la tarde y se mantendrá cerrado durante los días sábados. El plan piloto tendrá una duración de 90 días para posteriormente evaluar los resultados. Con información de Tamara Isarellanes para NET Información Total Multimedia, Pablo Navarro. Gracias por ver el video.